¿Dónde está mi equipo? ¡En todos lados! Chefsitos, viví mi primera experiencia del Grill Master, pero obviamente que no todo comenzó a esa velocidad. Llegamos el viernes por la tarde y nos pusimos a acomodar nuestro patio y nuestra cocina. Vean nomás qué agilidad. Y con todo descargado nos fuimos al hotel a reunir al equipo y a tener una verdadera cena de campeones. Cheque nomás. Sabíamos que el día siguiente por carne no íbamos a parar. Y obviamente empezamos a prender el carbón. Ahí está nuestro director de la orquesta y chef Ernesto Hernández, quien me dio la bienvenida a esta tribu parrillera del Grill Master. Y yo feliz de la vida. Después quiso presentarme ante la manada, pero no se pudo. Y aquí están todos los maestros del fuego. Beto Ríos, Luis Marrufo, Juan Saavedra, Juan Marrufo, Yo Merengues que ya estaba pintado, el chiquilín Eugenio y mi compadre Alex Licón, al cual le dieron una buena barnizada. Y obviamente nuestro chef Ernesto Hernández, el argentino más mexicano que he conocido. El chef nos entregó nuestras herramientas de trabajo y estábamos como niño con juguete nuevo. Obviamente en nuestro patio había asadores TCP 400 y 450 de Tramontina, pero nuestros amigos de Blacksmith nos mandaron este asador con espadero para toda la degustación. Desde Chihuahua, Chihuahua. El chef ya quería que me pusiera a trabajar. Nos dio una masterclass de cómo hacerle el cubicado a la picaña y en unos segundos se aventó varias espaditas. Obviamente las espadas son de Tramontina. Al ratito de haber empezado a prender los asadores, llegaron las bebidas hidratantes y todos bien felipes. Y a nuestro líder del equipo le entregaron el reconocimiento de participación en el Grill Master. Chiusitos, pues aquí estamos en el Grill Master. Ahí está toda la cocina. Todos los chefs. Todos bien repartiditos con los complementos, las salsas de acompañamiento de los platillos y las salsas que iban a concursar de las cuales estaba encargado Miguelito con una salsa barbecue estilo oriental y una de aguachile. Lamentablemente y por falta de comunicación no se hizo el registro a tiempo del concurso para las salsas, pero ya están bien practicadas y listas para la edición Grill Master 2024. Ya vienen fiestados y pasado el mediodía Eugenio empezó a sacar las primeras espadas para degustar la picaña. Mientras tanto nuestro líder, el chef Ernesto Hernández, ya estaba terminando el recado para embarrarle en las pechugas a este patito. Un buen rato de reposo en el recado y a ensartarlo en las espadas para que se fuera a descansar junto con la picaña en este espadero. Así se presentó este patito y el chef Ernesto Hernández, nuestro líder, les explicó a los jueces cómo habíamos logrado este platillo. Aquí nos mandaron un regalito que era este limpiador de la parrilla y obviamente fue muy útil en el Grill Master. Todo el equipo de Tramontina trabajando con la degustación y los regalitos. Mientras mi compadre Juan Marrufo y Alex Licón ya estaban preparando el platillo de tuétano de pescado y pues bueno, aquí se usó mi salsa estilo oriental para presentar el platillo. Así se presentó y llegó la hora de mandárselo a los jueces. A quienes les encantó tanto el tuétano de pescado que pidieron que la porción fuera más grande. Y obviamente preguntaron por el creador de la salzona. Presente jueces. Ya presentados los platillos de las categorías de ave y pescado o marisco, tuvimos que brindar con este espectáculo de Alex. Salud chefcitos. Y llegó la hora de salir del stand a conocer lo que había en el Grill Master. Vamos a salir de nuestra madriguera. Los parrilleros junior. Coloreando. Coloreando estar haciendo carnitas a... Saludos con el borrecito aquí que anda probando. ¡Es video! Ojalá, ojalá y... ¡Ay Dios! Ojalá y les guste algo de lo que preparamos en el stand de Tramontina. Aquí mi compadre. ¡Ay güey! Con los que vengo yo. Tramontina está con madre. También nos topamos a nuestros compadres parrilocos de Torreón a desearles todo el éxito. ¿Cómo te preocupa? ¿Qué pasó ahora? ¿En qué? Aquí. No, bueno, nada más por visitarles a mí. A probar. Bueno. Primera verdura de Calde. Mucho gusto. El señor. Hola Ricardo. Conocido en el bajo mundo. Claro. El Instagram es como luisrubas.mx. Rasa. Guachen. Ese molcajetito de trauca Está muy chido Si lo quieren Háblenle aquí a mis compadres de Flecha Hux Y si quieren Aquí háblenle a los pachangueros Y metan raza aquí en el En el toro este que es para cocinar ¿Qué onda Mitch? ¿Cómo estás? Bien y tú Pues creemos que bien Mitch Gabby Carlos nos va a platicar un poquito del proyecto De mezcalería La caminera donde tienen una fila De 30 minutos Donde tienes que esperar para probar Los panteles que preparan La gente aquí de Nuestra Río Carlos Carlos, platíquenos un poquito del proyecto Usted empezó Tocando a traer mezcales Aquí a la región de Monterrey Ahora ya la gente La pregunta ¿Con qué mezcal lo haces? Yo me acuerdo que el mezcal No hay Papá que No Mezcalito de plástico Ese no es mezcal Totalmente Este es 100% agave Y pues bueno Raza Aquí estuvimos dándonos la vuelta Por el Grill Master 2023 El mundo parrillero No alcanzamos a visitar Les invitamos a que vengan a conocer El Grill Master El 2024 Vénganse al Grill Master Para que participen con sus equipos Y pues mucho éxito Nos vemos Alex Alex ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas a ese cóctel? Es el kit de resurrección Kit de resurrección oficial De Alex Licón Demasiado mezcal y cerveza el día anterior Así que necesitábamos el calorcito de la parrilla Para empezar a cocinar El cerdo Y este costillacito guagui Envuelta en hojita de plátano Y luego en el barro Para llevarla a enterrar en las cenizas La fotito del equipo Y el equipo de Tramontina Seguía con los juegos Para regalar todos los productos Otros 30 kilos de picaña Las espadas Para dar la degustación Y aquí está la mera jefa Del equipo de marketing También apoyando con la degustación Y aquí como ya estaban Las dos proteínas en el fuego Mi compadre Juan Saavedra Y yo merengues Nos aventamos un guacamolito Bien especial Para poder probar la picaña Con todo el amor Y el sazón del culinario Bastantito Bastantito guacamole Se llegó la hora De presentar a los jueces Así es que tuvimos que desenterrar El cerdo de la sal Y la costilla guagui De las cenizas Obviamente nuestro chef Y líder del equipo Les presentó los platillos A los jueces Quienes quedaron sorprendidos Con las especias Que utilizamos para prepararlas Sale la costillita guagui Sale la costillita guagui Y a estos jueces Que les tocó en stand Quedaron sorprendidos Ahí está el chef Gus Fernández Término medio Perfecto Y así terminó nuestra participación En el Grill Master 2023 Y que empiece la pisteadera de nuevo Para que vean que a la pequeña Le gustan las de Alicia Villarreal Y bueno Por último Y no menos importante Aquí les dejo Un video Con todas y todos Los equipos ganadores Del Grill Master 2023 En donde los maestros del fuego No nos llevamos premio Pero la verdad Es que la experiencia Estuvo fantástica Y conocer a este maravilloso equipo Fue de lo mejor Ya ve por qué les digo Que es el argentino más mexicano Felicidades a todas y todos Los ganadores del Grill Master 2023 Nos vemos en la próxima ¡Uniforme! ¡Puro pinche barriñero! Pescado o mariscos ¡Felicidades a Lanedo Grill! ¡Ganador del Cerdo! ¡Los Tarascos! ¡Los Tarascos! ¡De Machos Grill Company! ¡Felicidades!